¡Feliz cumpleaños! En este día deseo que se cumplan todos tus sueños y que cada momento esté repleto de alegría y amor. Que tu cumpleaños sea el punto de partida de un año maravilloso. Eres demasiado especial, capaz de tocar el corazón de cualquiera y una fuente constante de inspiración y apoyo. Y me siento demasiado feliz de tenerte en mi vida y espero compartir muchos más momentos hermosos a tu lado. En este cumpleaños te brindo mis mejores deseos. Espero que te rodees de las personas que amas y que cada momento sea una bendición. Que la vida te brinde la felicidad que tanto te mereces y que este día sea el comienzo de un viaje maravilloso hacia lo mejor que te depare la vida. Mientras celebras otro año de vida, te deseo toda la prosperidad, la salud y el amor que mereces. Que la vida te sonría siempre y que nunca te falte la alegría. Que tus esperanzas y sueños se hagan realidad y que siempre encuentres un camino hacia la felicidad. Que tengas un cumpleaños hermoso y un año lleno de maravillas. ¡Feliz cumpleaños!